bueno racita que andamos en el patio de alborejo buenos días a todos ya cayó cliente que nos veníamos contamos guachá jugar fútbol que está la iglesia de alborejo guerrero les digo aquí estamos en el patio aquí nos veníamos contamos ríos a jugar fútbol aquí se hacían antes unos bailazones aquí en esta cancha pero pues ya son cosas que ya pasaron a la historia ahí se encuentra la iglesia no recuerdo cómo se llama la iglesia hay veces que se hace antes se hacían muchos me acuerdo que es una vez hicieron como carreras de caballos de listones pero ya tiene muchísimo tiempo cuando te podré olvidar y nomás raza a los trabajadores un día de estos voy a hacer más churros para regalarles me gustaría como hacer como hacer no sé leche con un día temprano cuando llegan cumplir un tiempo como este me gustaría hacer como café con leche y hacerles churros yo sé que tienen su sueldo pero pero pues bueno no les cae mal ya nos vamos mi gente a vender nos vamos para sacapuato guerrero ahorita vamos a ver cómo les va poco a poco les voy grabando hoy este día que tal de un ladito esperemos en dios no nos llueva porque churros ya ya anda sembrando ya andan echándole chuzazo ya aquí ya está sembrado miren ahí se ve la milpita ya está de a cuartita la milpa ahí como que le echaron calabaza calabaza yacuzá yacuzá dicen que en esta casa espantan me gustaría un día venir a la noche ustedes que dicen déjenmelo en los comentarios aquí iren aquí anduvimos trabajando yo y mi hermano el burro por delante jejeje yo y mi hermano en este bulevar que ya se está desbaratando pero se está bien perro gente y saludazos sigan viendo el video que ahorita vamos para sacapuato guerrero y con la bendición de dios padre por ahí gente le compuse un corrido una canción al viejo del manto verde así que sigan el papá de lena blog no de emma de emma corrijo el papá de emma blog eran los pajaritos los airicos el que es perico donde quiera es verde y el que es caruco donde quiera se duerme ahí va mi primo la panocha mira nomás que bonita es la vida del rancho ah no no es la panocha no es la panocha jejeje no es la panocha ambiente ya está construido me gustaría comprar un poquito por aquí pero bueno sigamos sigamos hoy miércoles sas chau está chispeando ven está chispeando está serenando y andamos en la loma bonita ya gente miren nomás ya estamos la hermana de leandra de la leandra anda cocinando le va a salir una bacha a la escuela buena señora saludo a tu hermana leandra que te va a ver ahí en el canal ay jesús bendito y así como te de a huevo pues para que vea que son gente de rancho que hacerosa queremos cocinar mole a huevo hay saludos hermana aquí del chorrero que vino a echar la vuelta a la loma y todo graba bueno para que te vea jejejeje a huevo no ahorita me bajo aquí venimos raza seguimos ya son las casi 4 faltan 18 minutos para las 4 de la tarde miren que hermoso se mira el campo verde a pesar que hace unos meses y a pesar que hace unos meses estaba seco todo esto miren ahorita vamos aquí a las juntas del real miren que hermoso el cielo está nublado está nubladito todo el día estaba nublado pero a pesar de eso está mochornoso ahorita vamos a ir para allá la gente ahorita en la de Tule casi no encuentre gente me dijeron que porque la gente anda sembrando ahorita andan sembrando la malaga va a encontrar a la gente por aquí sembrando los potreros para que me compren ya traigo un medio cuadrito pero pues toda ya faltan por por terminar pero aquí andamos como esperándoles donde ni la capucha se ocupa para andar con la cara tapada porque está el sol está cubierto el sol son los 17 mochornos pero no aguanta uno ahorita vamos a seguir vamos aquí a las juntas del real aquí sí que sigan viendo una recita que andamos vendiendo estamos en el puchote aquí estamos en el centro del puchote si podría decir miren nomás ya las arroyitos este arroyito hace unos meses hace como unos dos o tres semanas todavía no tenía agua y ahorita ya ya cae la aguita ahí la cascadita miren miren está muy padre fresquecito bien verde el sirián miren para acá bueno para allá por aquí está para donde vive la amiga Jackie para allá aquí están el ranchito miren está bien verde ya todo bien bien bonito la verdad que bonitos la vida del rancho saludos a la gente que se acuerda de estos bonitos pueblos gente que está en la unión americana acuérdense de sus ranchos nunca nunca se olviden de ellos porque tienen que recordar de donde venimos miren nomás ahí cae la cascadita de agua miren fuga que tal familia bueno que andamos en la en la trabajación gente los niños que subí eh bueno que estoy subiendo al parecer están extraviados hace rato los mire que iban para allá ahorita me voy a ir yo por la carretera los mire que iban rumbo el problema es que no sé si le darían para acá para arriba o le darían para palmar ahorita me voy a ir aquí me voy a ir aquí en la moto aquí no creo que vayan tan lejos hace dos horas hace dos horas aproximadamente yo los vi aquí en la entrada de Bejucos ahorita me voy a ir por la carretera y espero encontrarlos y pues saber que se puede hacer así que vamos y continuamos con este viaje ahorita vamos no hombre ya no grabe quiero entrar a las llamadas raza vaina seguirá la amiga Lula Blog va a empezar su primer video compartanlo denle like y suscribanse que también quiere ser millonaria como yo si tu ay no y la va la señora así que vayan y suscribanse díganle que van de parte del Churro Blog aquí va a estar su camarógrafa ahí les dejo el enlace y al rato también la voy a buscar en YouTube para que vayan y se suscriban en raza aquí está ahí nos di bien el cabrón el derretido el peluchito el peor este era mi cabe raza tiene su gracia y eso arranca solo con clutch si si no le das clutch si así prendía si puedes por eso digo tiene su gracia si está el mamalón en raza este era mi carrito ya lo arreglo el viejón me voy a llevarme me llevó a dar una vueltecita porque dice que si lo quiero me lo vende pero pero no sé todavía casi nada también apretada y me he hecho otra mi tía no la va a querer pagar tenemos con la chusma y donde anda ya se me perdió la señora dile que se van a venir o no volvimos volvimos por las cacerolas ya venimos por las cacerolas ya las llevamos y llevamos un guachi de piloto y nos robamos un guachi si le vamos a dar el guachi y las cacerolas nos falta una nos faltan estas ya llevamos la grandota llevamos la grandota y llevamos la que quiera mi tía y pasan por mi guachi por ahí ya no no oye no muestra la llamada ay ya me dolieron los ojos ya me dolieron los ojos ya me dolieron los ojos sí está bienAF está bien fañado ¿por qué no vamos a grabar y a qué puede? no, ya está!! haga si chico si mary No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para que me mates de la gastritis Mira, ¿sabes para qué me toca esta? Para que me hagas un menudito Por acá también es a una olla más Están muy lindas La verdad, muchas gracias al tichemo Por los regalos obsequios que le he hecho a mi mamá Y la estufa, aún no la pegamos Porque faltan unas piezas, ¿ya la compraste? Sí, aquí está Gracias a los dos Ok, sí está bien Vamos a ir Para la tía Adela también, muchas gracias La verdad por la bendición No sé, sentimos algo aquí en la panza Pero es hambre Porque no comí ni la comida Dijera a Javi No comí la comida Se abrió la casa Mira, por lo caliente Se abrió No puede ser que mi pantalón No puede ser No puede ser que mi pantalón lo probó primero que yo Pobrecita Pobrecita, casi no tiene ganas de pizza No derrope Si le pegas te voy a chingar cabrón No hable de grosería No quiere, porque no quiere perder la línea La línea ya la perdió Que la consiga ahora porque Mi tuchempo por ahí nos mandó para las pizzas Dile gracias Muchas gracias 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 chiquitín Chiquitín Pero yo chula la compró mi tuchempo No te dije a ti No te equivoques Sí, como yo no te... Esa es de burro, ¿no? Casi no me gusta la peperona Esa es la peperona Erick, mira la estás dejando La mexicana La mexicana Y la... La de hawaii Chauai No llores, dirá que le dio sentimiento que le invitaron las pizzas Pues nunca había comido Nunca se ve que me había comido tanta Me dio risa porque... A ti si te puedo grabar, si te dejan venir Me interrumpe No, si no como que era pedir perdón Es mejor pedir perdón que permiso No hagan eso Si no sabes dónde ponerla, métalas a mi cuarto ¿Para qué tan bueno este pezón? Para llevar mi café para allá Para llevar otro... ¡Ay, qué me he echado! Bueno, si quieres rir No, la verdad no, no, no Le vi el chiste, pero jajaja Como el chiste, ¿no? Te está llamando... Te está llamando... El gordo El gordo El gordo al teléfono El gordo al teléfono Buenos días, raza Vamos a... Grabar un instantito aquí El... El puente emblemático de aquí de... Alborejo Guerrero Ahí nomás Un lindo amanecer Hoy aquí en el pueblo En el rancho Saludos a toda la gente Ya para... Ticharro Miren nomás Ya andan al lado en la carretera Andan al lado en la carretera Así es un amanecer aquí en el pueblo Un día Ay, noche nos llovió bastante Bastante nos llovió Miren qué bonito se ve el cerro Nosotros íbamos a ese cerro Los Nanchis Cuando estábamos guache con mi mamá Ahí está la perrona Hoy no se pudo trabajar porque Se nos mojó bien feo la leña Lluvió mucho con aire Pero... Pero... Aquí estamos En Alborejo Guerrero Buenos días Espero... Eh... Sigan apareciendo en nuestros videos En la escuela donde... Estudié Yo... Y... Te de... Por ahí... Los que se acuerdan de su rancho Ya el rancho está muy cambiado La gente... Ya las casas han... Cambiado bastante Eh... Aquí en las bancas Es... Lo único... Muy bonito y todo Pero qué basuraje nos dejan aquí No sé por qué nos dejan este basuraje Aquí... En las bancas Aquí en las bancas, miren Vamos a poner un... Vamos... Voy a hacer la lucha de poner una... Un bote para que pongan la basura en su lugar Porque... ¿Se puede subir? ¿Le ayudo? Sí... Ah bueno... Ándale... Porque... Miren nomás el... El basuraje que... Está aquí... La verdad... Nos hace falta una buena... Limpiada... A ver si... Al rato me voy a venir con una escoba o algo para barrer... Porque la verdad está muy horrible esto que nos están haciendo... Tan bonitas calles que tenemos... Y las bancas emblemáticas de aquí... Que nos han hecho la gente de aquí del pueblo... Y que nos tengan con este basuraje... La verdad... Ahí... A la gente que... Vengan... Vengan aquí... A sentarse... A comer... O hacer lo que venga a favor de tirar y llevarse a basura... Porque... No se ve bien... No se ve bien que nos dejen este basuraje acá... Como les voy a repetir... Ya que por suerte tuvimos calles... Estas calles... Antes... Cuando yo estaba guachi... Eran... De puro... Puro tierra y piedra... Y ahora que ya tenemos... Ya está pavimentado... La mayoría del pueblo ya está pavimentado... Y estas bancas... Pues las hicieron la gente de aquí del pueblo... Gente que está en la Unión Americana... Otros que están acá... Ahí está la de... De mi ticharro... De este chuy... De mi ticharro... Por ahí... Que me mandó la camarita por allá... Ya me va a llegar la memoria... Miren... Rolando... Me leí... Bueno... Así que... Sigan viendo... Hoy... Hoy día... Viernes... Vamos... Me voy a poner a sembrar la casa... Porque... Me caiga ni siquiera para los celotes... Harta neblina... Mucha lluvia... Y... Sigan viendo... Los dejo con esta... Hermosísima vista... De mi lindo pueblo... Alvarejo Guerrero... Te persino poco... Viernes... Tampantos... Corte... Tampantos... Tampai... Viernes... Te persino... Viernes... Fue... Tampantos... Te persino... bueno aquí andamos mi raza buenos días como les digo hoy me voy a poner a sembrar bien familia vamos a a sembrar digo la preta que me iba a venir a ayudar está bien nublado por aquí se oyen ruidos, creo que anda un cuinique aquí dentro de los pollos anda un cuinique es una cuinica es una pollita ando limpiando mi corralito de mis pollitos ahí le voy a poner la escoba de barrer que andas haciendo mamita ando barriendo ando barriendo el corralito de mis pollitos para que este lindo porque si no chiquero sucio no se ve bonito y también los pollitos quieren limpiecita y les voy a poner unas cajitas para que se suban aquí el palito para que piensen que es el arbolito y le voy a poner también esta ya no sirve esa escoba no, ya no va a estrenar va a estrenar va a estrenar ahorita les voy a echar alimento ya les batí ya está limpio ahorita les voy a lavar su bebedero para que todo esté preparado mira nomás hasta agua de camarín hasta agua de chocolate aquí andan miren pollo de mi madre miren gente ahí son los pollitos de mi mamá mira miren el peluco ahí andan más miren y se quiere comprar más dice pero nomás hay que agarre el agua agua al arroyo ya agarró agua al arroyo ya agarró agua al arroyo ¿a poco sí? miren gente si agarró agua al arroyito pero pero no se quedó no estancó miren mi papá fumigué gente mira nomás el manchón que dejé aquí que entre fumigó que dejó este manchón yo digo que lo que le hayan pagado por eso fumigó así no yo lo fumigué gente pero pero como me perdía me perdía gente la verdad yo ya quisiera acabar el pozo pero miren tiene harta agua el pozo tiene harta agua el pozo pero es de las lluvias pues Amalaya fuera de la que le saliera a él pero ¡tiene harta agua el pozo! Amalaya fuera de la que le saliera a él Amalaya fuera de la que le saliera a él ¿eh? pues yo digo que es del cielo porque tiene como lo de mira porque solamente que le ir, ir, ir mira desde abajo mira papá el pozo le está saliendo agua de abajo mira gente no te vas a ir abajo no se alcanzan de ver como gorgorea el agüita ahí miren 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 allí, allí, allí tiene agua el pozo creo que ya le está saliendo agua de abajo porque el agua ya está subiendo para arriba ah, ya siente pequeña ahí sácala a ese te ayudo ahí no te vas a ir para abajo mijo manejo un camaro enraza no te vas a resbalar inerte inerte es una agua la barra es como de un metro si verdad si la barra es como un metro si tiene como la mitad como un metro creo tiene como la mitad de agua de agua de la barra y la malaya allá afuera de lo que escarba andale ¿no hay esto que está burbuceando? es gorgoreo ya no vas a poder escarbar si ya tiene agua no, si no le des por año si si no se le consume no, no si no se le consume es harta agua es harta agua es harta y acá escurrió oh, a lo mejor a lo mejor escurrió no te voy a poner a sembrar no le pasa agarra más fuerza miren gente ya la rollo ya agarro agüita ya está escurriendo ya está escurriendo el agua miren miren ya está escurriendo aquí está fíjense hasta acá llegó la corriente acá hasta acá llegó la corriente ya ya está rollo este rollo nunca le quedó agua así como de como les diré que le quedara agua como para bañarse no las pocitas se quedaban muy pobres este pero miren miren que bonito quiere bonito lo bonito miren nomás fíjense que si trajo corriente si trajo buena corriente porque el tronco que está acá el tronco que está acá si está bien pesado y este tronco estaba del otro lado de la bóvida ahorita les voy a enseñar la bóvida a ver cómo está traigo unos super zapatos poderosos este zapato me lo regaló mi suegro miren nomás el tronco nunca arrastró hasta acá gente miren y está pesadísimo este tronco miren aquí está más almacenada el agua ya les digo le falta todavía le falta tiene que soltarse se escucha hasta la casa cuando gorgorea el agua miren miren cómo se ve cuando estábamos estas eran nuestras pasaderas les he prometido mucho hacer un blog del panteón para mostrarles platicarles un poco de la gente que tenemos ahí con todos se merecen pero no hemos tenido no hemos tenido chance gente cuando no me sale una cosa es otra ahora no puede trabajar porque ahí llovió con viento y el aire yo no vi cuando el aire levantó la levantó la lona que le pongo a la leña y se me mojó toda la leña y no pude trabajar les platiqué pues ahorita ando juntando porque Dios primeramente y Dios por delante el domingo me voy en la madrugada el domingo en la madrugada tempranito me voy a ir para Cuernavaca ya extraño mucho a mi mujer ya extraño mucho a mis hijos y la verdad gente no hay como como estar con su familia y comunicado para mi ellos son mi familia yo los quiero mucho he llegado muchos dicen que a los hijos que no son de uno no llega uno a quererlos tanto pero yo los quiero mucho a pesar de como son canijos pero pues nadie es perfecto en esta vida nadie es perfecto como les he dicho yo este he intentado mucho 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 dar lo mejor de mi dar lo mejor de mi por por mis hijos de sangre desafortunadamente él no mi hijo no se no se no se frena nada en decir que que nada más la señora nada más la señora está dando todo por ellos o sea lo que yo lo que yo me esfuerzo que hago por darles no vale la pena este de y como se lo dije apenas a él no les no no sé por qué si yo no yo no me alejé de ellos ellos se alejaron de mí y todavía ella la señora tuvo la dicha de meter me metió de manda hace como un año me metió de manda ella de que no les daba mantención gente y y pues la verdad también me estaba pidiendo un dinero que no que yo no les iba a dar la verdad desafortunadamente pues se fueron a mí ellos se fueron les digo sin avisarme como si hubiera sido cualquier perro ellos a mí no tuvieron la dicha de haber dicho hey sabes qué me voy a ir por tal cosa o me voy a ir por esto o me voy a ir por lo otro no más un día yo fui a vender un día fui a vender para un día fui a vender para Kutzamala y ese día les llevaba lo de la semana y pues casi no los veía tampoco por lo mismo de que la señora no no me los quería prestar y fui le marqué no entró llamada le mandé mensaje y no le llegó cuando yo llegué para acá para la casa resultó resultó gente que ellos ya se habían ido que ya no vivían en Kutzamala y a mí no me avisaron que a mí no me avisaron no me no me dijeron sabes qué me voy a ir nomás se fue y lo peor muchos me dijeron que cumplir eso que ella hizo de ir si nomás así sin mi consentimiento pues creo que también es un delito y qué pasó que yo no quise hacer nada por ellos por mis hijos yo siempre pensé en ellos yo no quise como como demandarla por cualquier cosa o por otra no dije pues bueno no quiero que mis hijos anden como como otros niños que andan siempre preocupados por esto que porque no yo no pero de nada valió de nada valió porque este de ella ella me metió demanda de eso me puso que yo la maltrataba en la demanda gente y yo no sé por qué se presta ella tiene una hermana que es abogada y se presta eso se prestó ella fue cómplice de que de haberse llevado a mis hijos sin mi consentimiento siendo que es una abogada y una abogada según sabe de derechos que no creo que sepa mucho porque se los llevó así nomás los llevó pero bueno y pues aquí estamos ya van yo digo fácil fácil más de ocho meses que que a mis hijos no los he visto no los he visto lo único que me dijeron apenas me dijeron no que si dice mi mamá que si quieres que vayamos que vengas por nosotros y tú nos traigas gente la situación está bien dura y yo se lo dije hijos si yo me pongo a juntar dinero para ir por ustedes entonces no les voy a poder mandar para que coman porque este pues la vida está difícil donde sea y no es para que me vayan a comentar al rato ahí no es que desde que estoy si no podía para que tú hijos no es por eso sino que pues no y pues yo como voy a ir hasta Chilpancingo y así como es a peligrosamente nomás me diga que así ya que está allá no me conteste no gente está canijo pero bueno la vida sigue no pasa nada no soy ni el primero ni el último que los padres o los hijos se paran yo los seguiré apoyando poco a poco porque pues también no me voy a estar acabando gente no me voy a estar acabando con personas que pues no me quieren no me voy a estar acabando yo lo siento por mi hija amiga que ella es la que si mi madre me manda mensajes que papi te quiero que papi es pero pues bueno ella sí a mi modo vamos a sembrar gente voy a vamos a empezar a sembrar porque voy a sembrar ahorita y en la tarde voy a echar una fumigada le voy a dar fumigada a todo a todo porque miren está creciendo bejucos más ya los chapulines andan saliendo dice mi mamá el chapulín colorado ¿cuál? ¿el desarmador? ya lo perdí se cayó un desarmador y ya lo perdió está bien guardado bueno gente vamos a sembrar ya metió los pollos no navegó nada mi mamá para meter los pollitos ya los metió esperemos ahorita ya de que me de licencia le voy a comprar yo le quiero regalar una una caja ¿más en cuánto salen los pollos? pollos salen en pues mira yo el día que compré me dieron 30 pollos por mil pesos 30 pollos por mil pesos le digo que a ver si Dios quiere yo agarro para comprarte para regalarte lo voy a regalar de ahí comemos de ahí comemos todos de ahí todos comemos de ahí gracias a Dios esa es una de las dichas que nosotros tenemos gente que aquí en nuestra casa seramos pobres pero andar peleando las cosas gracias a Dios con los hermanos no existe eso y pues al contrario si tenemos nos ayudamos entre nosotros y si no tenemos nos las mordemos como nos las mordemos antes vamos a seguir porque me voy a poner a sembrar y sigan viendo feliz inicio de semana no fin de semana fin de semana te amo mi amor mucho te amo mi familia aquí seguimos ya salió el sol miren miren ya esto es en los puros hoy y ahorita vamos a venir sembrando porque se tarda más ya no me falta aquí de ese lado ya aquí no le puedo echar ya no me lo voy a echar este pedacito y allá porque pues estoy echando ahí planta y ahorita también le voy a echar tantísimo para que le echar tantitos pero vaya esta rama pero bueno ya me cansé ya me cansé la verdad a mí casi no me gusta andar sembrando además lo hago por obligación la lago de remorcha ahorita primeramente Dios dijo que iba a venir la parieta según ayudarme no ha llegado y si me espero más tarde se hace más tarde ya no una por el sol caliente así que vamos a vamos a seguirle este porque esto para que luego que al rato a la tarde les digo voy a echarme una fumigada bien así que sigan viendo la parieta mira mi abuela tirando molitos mira mi abuela tirando molitos mira mi abuela tirando molitos chista de mierda si tu nada guachi no le pasas nada el guachi ya está trabado se cayó se cayó se cayó no quiere caminar quiere correr para que no es que no es la parieta no, pero vas a averiguar la parieta no le voy a dar no le voy a dar la parieta no le voy a dar 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 yo voy a dar no le voy a dar con esta con esta esos son dos se alejó de paso la pizza hasta me la robó mi madre te tragaste el pollo con tus plumas para la otra quítas el ojo tu hermano y 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